¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Fiesta Mexicana! Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, mi gente. Mi nombre es Eduardo Sierra, cantante del mariachi Juvenil, primera clase. Y este homenajeo del 25 de diciembre con mucho cariño para los Ney, de parte de los hermanos y de los papás. ¡Ay, me canso! Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer. Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que me quieres mucho como yo te quiero a ti. ¡Fuente, sabuya, sabuya! Buen aplauso que se escuche ¿No te gustará sorpresa? ¡Vámonos! Para que todos estemos bien presentes Abrazo fuertemente a Rosley Que se noten y se amoren sus quince añitos Todas las mujeres cumplen quince años Una y otra y otra Bueno, bueno, pero no me la rieguen Pero me tiro de boca Díganme, esa sacoja se parece a un amigo Así que si vas, veamos Mi mariachi, vamos por eso que dice Vamos, palmas Papi, Verde, Intullo Papi, Verde, Intullo Papi, Verde, Intullo Papi, Verde, Intullo Que los cumplas felices, que los vuelvas a cumplir, que los sigas cumpliendo en tus quince meses. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Vamos, ¡Aviva, ¡Viva! Ahí vamos a tolar una cancion, ¿ vor qué? ¿Por qué? Y nos celebran con emoción sus cumpleaños. Vamos a decirles con amor, ¿ qué? Que la felicitamos. Que Dios te bendiga y que Dios, que Dios te bendiga y que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y que el partero de la lámina se despegara. ¡Vámonos! Y que nos cumpla finis y feliz, deseamos go chaque vez en esta reunión. Que los cumplan venido y felices, somos todos en esta región Los familiares llegaron aquí, para compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá Mis solicitaciones, te encantan mucho más Que la Virgen te cuide, y que te cuide bastante Porque la de Marte, también te cuide Mis solicitaciones, te encantan mucho más El aplauso maravilloso para Luz Nelly Le voy a proponer un abrazo a Luz Nelly, que vas a tomar algo contigo con nosotros Así que todo lo maya que es aquí, que se vea la decolección Bueno, aló Sí, ¿cómo está aló? Felicite, que de todas maneras, que siga padrón, que el tigre es Ahí va bien, en tu la aleluya, que cumplan muchas veces Vamos con esa canción ¿Usted es la mamá? ¿Usted es la mamá? ¿Usted es la mamá? ¿Parece tu hermana? ¿Cuál? Hija Hoy hace muchos años, me dolió mucho tenerla, pero gracias a Dios estás conmigo Y sí, Rafael, te amo mucho ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Parece! ¡Cuidado! No le llegue más cerveza, porque qué pecado Pero vamos con esa canción cariñosa De cada parte de tu papá y de tu mamá ¡Adiós! 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 Cada día que amanecer, yo quiero verte Su risa de viña y tu mirada transparente A que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Y no decíme, Dios mío, que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte Pero aparte de adorarte yo te miro y te respiro El mejor padre yo te miro y a Dios gracias Soy por eso Y por eso quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo ¡Adiós! 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 Ese aplauso maravilloso que se escucha Seguimos con canciones Esto en parte de tu mamá Para que le den un abracito, un besito Con esto que se llama Por favor no crezca atrás Por favor Y pensar que te cargaban mis brazos el día de ayer Tan rápido ya estos años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y el aplauso fuerte para ella Antes de escuchar Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Aunque la pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más 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 Apaguen la luz porque vaciloso esta nochecita En la oscuridad con seguridad se llevan bonita Todos tenemos cosas, felicitamos en este tu día Te acompañaremos un día a la noche, viva la alegría Danos un abrazo feliz, danos un abrazo formal Que la noche sea para ti y para nosotros Y de la casa nadie quiere, de la casa nadie quiere Tomarse con las botellas, a ver qué es lo que nos vas a invitar Y fuerte aplauso para ella Ya, querén darle lucha, queremos lucha, queremos verte Solo tan feliz, siempre tan feliz, con buena suerte Hoy en la mañana te reunimos unas niñas mañanitas Y de las manos, alguna vez se va por las nochecitas Danos un abrazo feliz, danos un abrazo Formar que la noche sea para ti y para nosotros Y de la casa nadie quiere, beberte si nadie quiere Tomarse con las botellas, a ver qué es lo que nos vas a invitar Fuerte el aplauso para ella Seguimos con esto de parte de Fabián para que pase y le desinteres Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Y que resuene las trompetas Este show va a comenzar ¡Vaya! 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 La prima treva se cantó Hoy que somos de alegrías Hoy por ser día de tus santos Yo te canto, madre mía Hoy por ser día de tus santos yo te canto, Padre mía Te regalo esta canción y un premilleta de flores Madrecita de mi vida, con su olor de mis dolores Madrecita de mi vida, con su olor de mis dolores Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido madrecita que me des tu bendición Y te pido madrecita que me des tu bendición Soy el hijo más humilde, que no ha tenido riquezas Pero si tengo a mi madre y por ella no hay pobrezas Pero si tengo a mi madre y por ella no hay pobrezas Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido madrecita que me des tu bendición Y te pido madrecita que me des tu bendición Fuerte el aplauso para ella Seguimos con esto para que algún caballero la saque bailar Ahí está el papá Ahí está el papá, ahí está el papá Ahí está el papá, ahí está el papá Seguimos Vamos con la palma, 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 arriba, arriba Al mirar tus lindos ojos, la tulita por mancherito Ay, chabela ¿Cuál chabela si usted llama Luzné, hombre? Eso sí, muévelo, muévelo Y al saber que no se quiere, se ve a ver que me desbesó ¿Dónde dice? Ay, Luzné Ay, Luzné, Luzné, Luzné Es el nombre que yo llevo Vamos con la palma, 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 arriba, arriba Y todo el mundo aprende a hacer esto que dice así One, two, three ¡Mariachi! 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 ¡Eh, ah! Todo el mundo zapateando, zapateando ¡Chao, cha, 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 cha! ¡Dónde están las mujeres! ¡Las mujeres gritan cuando los mariachi se hacen! ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! ¡Primera clase! que lo baila 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 venga pa' acá y saquen tres amigas eche fa por molestar fa lamento que hayas pensado que la llegara mas lejos esta ventura perdiste la cultura escoja a mariachi mi amor yo solo vivo el momento los compromisos no van conmigo contigo no es diferente no es la excepción no te claves no te claves yo no quiero compromiso yo soy una bebe pa' si me la paso me la paso disfrutando de la vida bienvenida conmigo no es diferente no es la excepción a ver la mano arriba que levante la mano el soltero feliz el que duerme con una despierta conmigo el que llega a su casa a la hora que quiere el que no lo regaña el que no le revisan el celular el que toma un bisquito el que fuma un poquito que levante la mano que levante la mano el soltero feliz es bueno ya cogiéndome al muchacho de la cara usted me levante la mano porque le va a pegar su mujer y dice uno, dos, uno, se va y dice coja los caras manos se prende la fiesta esta noche va a beber regala mancera porque voy a dar cerucho 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 y esta muchacho cerucho porque soy que la clava Le va, le va, le va, le va, le va, le va, caj, 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 ca Me extraña que en esta navidad haya tenido, bueno, en busca de los famosos, el orgullo Encontrar a Patricia Teherán Porque no vine a conocerse, ya he subido todo de ella No estabas muerta, andabas deparando a camuflada Andabas deparando, ¿por qué, mi amor? ¿por qué? Pero porque si, si, te has que... ¿Por qué te vine a conocerse, mi amor? Y en mis días y en mis noches, si mi reino y mi desierto de tus sueños de contento, yo te digo ¿Qué pasó? ¡Ojo como rocian a los niños! Y todos diciendo... ¡Ay! 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 Te hacemos entrega de este hermoso recuratorio para que rememore siempre ese momento tan especial! Pero más importante que eso, el besito del mariachi con quien bailaste! ¿Cuál fue el mariachi con quien bailaste? Eh... El del instrumento pequeño, sí ¡El aplauso maravilloso! ¡Regálenme una bulla! ¡Una bulla! ¡Fuente a la bulla! ¡Que se escuche! ¡Que se te vaya! ¡De esa manera nos dejamos! ¡Sigan pasando bueno! Hasta una próxima oportunidad, recuerden seguirme en todas las redes sociales como mariachi juvenil primera clase. ¡Chao! ¡Ay! 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 ¡Ay!